Yo sé que a veces lloras, que sientes que nunca te he amado Estás mucho tiempo sola, te sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo, te daría una flor Cada mañana, llevaría serenata a tu ventana Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho Enamorada, te daría el amor ¿Y qué te hace falta? Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, haría realidad tus sueños Tus fantasías y tus deseos más íntimos Nunca más estarías sola, y sobre todo, te sentirías amada Si estuvieras conmigo, te daría una flor Cada mañana, llevaría serenata a tu ventana Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho Enamorada, 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 te daría el amor ¿Qué te hace falta? Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo Oh, oh 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 Gracias por ver el video.